Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Oigan, ¿qué creen? Les traigo un chisme de uñas. Hola, muy buenas tardes. Mira, lo que pasa es que me acaban de vender tu contacto. Entonces quería ver si me podías hacer el diseño de estas uñas. Son las que te encierro en círculo. La verdad, pues me gustaría para hoy mismo, o si puedes mañana temprano, ya que tengo una cena súper especial por parte de mi empresa. Ya sabes, la típica cena de fin de año en compañía. Pues de los compañeros y los jefes, entonces pues quería ver si me podrías realizar los diseños. No importa, o sea, el costo. Pero sí me gustaría que me hicieras un diseño diferente en cada una. Te mando 11 opciones, de las cuales pues obviamente solo quiero 10. Pero pues quiero igual que tú me aconsejes cuál se me vería más padre. Entonces quisiera saber si me lo podrías realizar. Y pues si puedo acudir el día de... Pues mira si me podrías poner este diseño. Ya sé que es un llavero, pero es un llavero muy especial para mí. Entonces quería ver si me puedes hacer el mismo diseño, pero con el tema de Navidad. Obviamente, no con las manitas en esa posición. Igual me lo pudieras acomodar. Y pues espero tu mensaje, preciosa. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Por problemas especiales tuve que suspender mi trabajo en la tarde. Y ya en mi espacio, en mi casa ya no trabajé. Pero trabajaré mañana normal y lo más temprano sería a las 9 de la mañana. Hola, ¿qué tal? Solo estaba esperando tu mensaje. Sí. Ok, ¿cuánto me cobrarías? Perdóname, andaba aquí con la familia. Tuve un familiar que falleció. Digo, es que no me gusta andar con mucho efectivo en la calle. Déjalas observo. Ay, discúlpame, lo lamento. Mi mamá ha sentido pésame. Ok, sí, no te preocupes, entiendo. No te preocupes. Déjalas observo. Ok, espero. No sé si en los 10 dedos quieras cada diseño. Navideño y en el dedo anular el mici. Sí, así es. Perdón la demora. Sí, en el que quieras. No hay problema. Solo que sí me lo hagas. Ok, ¿sí en los 10 dedos van a ser figuras? Se llaman en 3D. Sí, en los 10 dedos. Cada diseño está en 80. Se llaman diseños en 3D. Y más la base, que es poner todas las uñas, el largo y el color de fondo se cobra en 300. Entonces da un total de 1100. Es muchísimo. Pero pues... Pues sí, no importa. La verdad, vale la pena el gasto, pues como trabajo con puro ejecutivo, entonces pues obviamente tengo que ir lo más alineada que pueda. Claro. Entonces mañana, ¿qué hora podrías? Mira, ya te lovarías citas. Ya ando checando mis citas, ¿va? Pues no sé, tú dime. Yo estoy a tus órdenes, pero lo más temprano que se pueda. Sí, ya te ando checando eso, ¿va? Muchas gracias. No, gracias a ti. A las 11 de la mañana te vería. Mañana temprano te envío mi ubicación, ¿va? Para que llegues. Híjole, ¿podrías más temprano? Es que tengo que ir por mi vestido a Liverpool todavía. ¿A las 9.30? Ándale, sí. Si pudieras, porfis. Claro, te mando la ubicación a las 8, ¿va? Ok, me parece perfecto. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Excelente noche. Gracias, igualmente, Neni. Hola, buenos días. Disculpa la molestia. Solo para preguntarte qué onda con mi cita, ya que quedaste de enviarme la ubicación a las 8 a.m. y no he recibido mensaje tuyo. Y pues quedamos probablemente ya que tengo que ir a recoger mi vestido y algunas cosas más. Perdón la insistencia, pero la verdad sí me urge. Quedaste muy formal que hoy. Si no me las puedes realizar, notifícame, por favor, si no, para moverme a otro lado, porque de donde estoy yo a donde tú estás, yo me hago 2 horas 30 de camino y pues acepté porque me comentaron que haces trabajos muy bonitos, por eso mismo que hice mi trabajo contigo. Me quedé que sí te lo había dicho. Sí, claro. Híjole, si estás retirado. La chica que te recomendó me dijo que tú aplicabas sobre Avenida Tláhuad y una avenida que se llama Benito Juárez. Y la ubicación que me mandas es de un mercado y la verdad pues soy muy desconfiada. Aparte de que no conozco, no me gusta entrar en ese tipo de lugares porque corro el peligro que me secuestren, me roben o hasta me abran mi carro. Ya que yo no conozco y yo no vivo en ese tipo de barrios. Y la verdad pues por el horario se me complica. Me hubieses avisado en el tiempo que acordamos, ya son casi las 10 y no me da tiempo. Y pues discúlpame que te compare, pero yo he oído que ustedes como manicuristas o aplicadoras de uñas siempre piden puntualidad en el horario en las citas. Yo como clienta pido ese respeto y tú no me lo estás dando. Entonces si es muy tarde y no podré llegar, no me dará tiempo por mis ocupaciones. Probablemente la próxima semana espero que sí me pueda realizar mi servicio en tiempo y forma que acordamos, por favor. Y espero que no se espera de más de media hora, por favor. Y espero que no sea en un mercado mi aplicación, ya que me recomendaron contigo que aplicabas en un pequeño salón o casa. Por eso confía en la chica que te recomiendo. Estaremos en contacto para la próxima semana. Si vivo en Benito Juárez, es en mi casa. Pero por temporada estoy trabajando en el mercado. Hay muchísima gente y hay estacionamiento, pero no te preocupes, cuídate y aquí andamos. Y espero tu puntualidad, por favor, ya que no me gusta la impuntualidad. Ya que para mí la puntualidad da que decir de la persona y su trabajo. Es que estamos igual. No sé por qué me dabas desconfianza. Y pues al igual que tú dudas, yo igual, por lo mismo, corremos el mismo riesgo en todo. Entonces, pues dudé en mandártela, porque jamás nadie quiere unas uñas así. Se me hizo muy raro y más no ver foto o algo. Y tampoco saber quién te recomienda. Sí trabajo todo este tipo de trabajos. Son muy elegantes y trabajosos. Porque vi tu página y tienes una seguidora que me recomendó contigo. No te preocupes, cualquier cosa que andamos, ¿va? Suerte. Ya tenía tus trabajillos, pero atenderé a otras personas entonces, ¿va? Suerte. Gracias. Bueno, pues la chica que me pasó el chismecito, dice que la que pone las uñas se llama Yoko. Y esta es su página en Facebook. Y es en Tlahuac, en la Ciudad de México. Dice la chica que se siente discriminada porque ella siente que la chica creyó que no iba a poder pagar esa cantidad. Porque ya ven que le dijo, es que tú también me diste desconfianza. Y no le mandó su ubicación real porque a ella le habían comentado que ella aplicaba las uñas en un pequeño salón. Y le mandó la ubicación de un mercado. Y pues al final también la bloqueó. Qué raro, ¿no? Y cuando me sigo, me sigo, me sigo. Civilización.